Señales que indican que Dios nos habla. ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo video. Dios desde el principio, en el Génesis, cuando creó al hombre y a la mujer, lo hizo para vivir en eterna coinonía, comunicación, relación, intimidad. Cuando el hombre, cuando Adán, nuestros primeros padres, pecaron, delante de Dios se rompió esa comunión. Y por medio de Cristo Jesús, el Señor volvió a regresarnos esa intimidad para poder buscar su rostro en oración. Y quizás hoy en día te preguntas, ¿por qué Dios no me habla? Porque escucho que a otras personas, si les habla, viene gente diciendo, recibí una revelación de Dios, el Señor hoy me dijo esto, el Padre me habló de tal manera. Y puede ser que sí, que de repente por ahí el Señor te esté hablando y tú no estés siendo sensible a su voz. Ahora, el Señor habla de muchas maneras. Hoy quiero que conozcas algunas señales que te están indicando a ti que Dios te está hablando y quizás no estás siendo sensible a esa voz que el Padre quiere darte a conocer. La primera señal de que Dios nos habla es a través de su palabra. El Señor dejó la Biblia como un manual de vida en la cual está escrita su palabra. Cuando tú conversas con alguien, ¿qué le das? Palabra, conversas, salen palabras de tu boca para comunicarte acertadamente con alguien. Y cuando Dios nos quiere hablar, una de las señales es que entiendas que en la Biblia es la fuente principal de la voluntad de Dios expresada al hombre. ¿Cómo conozco qué quiere Dios de mí? Lee las Escrituras. Amén. Mira lo que dice el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra nos da una advertencia que tenemos que saber que Él a través de las Escrituras nos está inspirando algo. O sea, Él inspiró algo para que tú lo conocieras y entendieras que su palabra está ministrando tu corazón. Amén. Toda la Escritura es inspirada con Dios, útil para reducir, enseñar y mostrarnos. Eso dice. Entonces, ¿qué significa? Que Dios está susurrando muchas veces a tu oído cuando lees una historia bíblica, cuando escuchas una historia de la palabra, cuando te escudriñas un salmo o lees la sabiduría de Dios por medio de los proverbios o te lees un evangelio y conoces una historia bíblica, Dios te está hablando. Él quiere ser escuchado por medio de la palabra. Entonces, tienes que tener esa sensibilidad que viene del Espíritu Santo para comprender cómo Dios te quiere ministrar a través de la Biblia. Es importante, para eso, que leas tus Escrituras, que escuches a través de la palabra la voz dulce de nuestro Dios. Segunda manera, cómo Dios nos habla, y es a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. La vida e historia de Jesús es una manera de hablarnos. Cuando nos da el ejemplo de su Hijo Jesucristo, nos está diciendo que tenemos que ser seguidores de Cristo y vivir haciendo lo que Cristo hizo. Así te habla. No busques mucha ciencia. No tiene tanta ciencia. Busca y entiende que por medio de la vida, muerte y resurrección, en este tiempo que se recuerda a la vida, pasión y muerte de Cristo, pues Dios te va a hablar a través de la historia de su santo Hijo. Mira, el Nuevo Testamento fue el cumplimiento del plan especial de Dios. Es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. En Hebreos 1, capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice así. En el pasado, porque en el Antiguo Testamento era así, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados. A través de los profetas, en el Antiguo Testamento se le hablaba mucho al pueblo de Dios por medio de profetas, gente que tenía la unción especial de transmitir el mensaje de Dios. Amén. A través de nuestros profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras. Pero en estos últimos días, eso dice Hebreos 1, del 1 al 2, pero en estos días, dice la palabra, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas y por medio del cual el universo habla de él. Entonces, ¿cómo sé o cómo escucho la voz de Dios? Mira, Cristo, conoce la historia del Hijo de Dios en estos días especiales. Mírate una película cristiana basada en las sagradas escrituras, en una doctrina sana. Mira, conoce y reconoce que Dios, cuando te muestra de ejemplo a Jesucristo, porque el Hijo de Dios vino a esta tierra a darnos amor, vida eterna, libertad, perdón, pero a dejar su historia como un ejemplo tú. A ver, a veces hay personas que dicen, ¿cómo descubro mi llamado? No es tan difícil de saberlo. En oración, Dios te muestra a su Hijo Jesucristo que evangelizó, predicó, llevó la buena nueva, hizo la tarea que el Padre le había encomendado. Entonces, tú y yo tenemos que, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, darnos cuenta que Dios nos está hablando. Jesús lo hizo todo en la cruz. Y cuando te lees una historia de Él, una parábola o algo que Él dijo, Dios te está hablando. La vida de Jesús es un gran ejemplo de lo que el Padre nos quiere transmitir. Ahora, tercera manera, tercera señal. ¿Cómo me doy cuenta que Dios me está hablando? ¿Cómo logro ver ese indicador de la voz de Dios en mi vida? Y es que cuando tú sales afuera a la calle, la naturaleza y la creación de Dios habla de un Dios poderoso. Cuando tú vas a la playa, o te vas a un árbol de paseo, o te alejas de Lima o de la sociedad y te sumerges en un sitio separado, ves la naturaleza y dices, ¡Wow! Con cuánto amor Dios hizo todo esto para mí. Cuando la naturaleza es una creación divina de Dios, ves las cualidades del Padre a través de todo lo que hizo para ti y para mí. Ahí, cuando ves todo lo hermoso, las estrellas, el cielo, el sol, la luna, el mar, los bosques preciosos, montes hermosos, montañas, creación de Dios, todo lo hizo para que el hombre se enseñoreara de eso. Entonces, todo lo que el Padre creó fue por amor a mí. Allí, cuando ves la creación, la naturaleza, ves cuánto amor te tiene Dios y te habla. Disfruta de este solcito, disfruta de este tiempo de relajo, el aire puro, hace cuánto no te detienes. A entender que todo lo que te rodea lo hizo por amor a ti. Y allí te está hablando, a través de su creación, de la naturaleza. Un rato detente de tantas cosas que haces diariamente. Respira y mira lo hermoso que es vivir bajo la naturaleza y creación de Dios. No lo que el hombre distorsionó, sino lo que Dios hizo desde el principio. Lo hizo hermoso y perfecto para nosotros. Allí Dios también nos habla por medio de su creación. Amén. Bueno, cuarta manera o cuarta señal de que Dios nos habla y te quiere decir algo, es obviamente por la boca de otras personas. Puede ser un creyente, un cristiano a tu alrededor, un hermano de la iglesia. Puede ser tu pastor que está ministrando tu vida con un mensaje que viene de Dios. O el Señor puede usar a cualquier otra persona. A veces, hasta en conversos, el Señor nos habla. Puede venir alguien que no conoce a Cristo y te dice algo que viene de Dios. Claro que sí. El Señor no está limitado. Él no hace las cosas como tú crees que las puede hacer. Mira, en el Antiguo Testamento le habló a Moisés desde una zarza ardiente. Dios lo hizo. Dios hace como Él quiere, a su manera. Él es soberano. Así que puede estar usando a personas a tu alrededor que, como tú consideras que no son creyentes, no tienen el Espíritu Santo o quizás no han conocido a Cristo, pero Dios los puede usar, por supuesto, para darte un mensaje de salvación, de perdón, de arrepentimiento, de volver a sus caminos. Quizás alguien te comparte algo y es Dios ministrándote por medio de esa palabra a tu corazón, a tu espíritu. Dios no se limita a la manera en la que creemos que nos puede hablar solamente por la boca de un pastor o solamente por alguien ungido. Amén. Dios puede hablarnos como Él quiere, donde Él quiere y con las personas que Él quiere porque jamás ha dejado de comunicarse con nosotros. Quiero decirte algo. Quinta manera en la que el Señor nos puede hablar y es por medio del silencio. Sí, suena locura, pero Dios por medio de su silencio te está diciendo muchas cosas. Recuerda en el tiempo en el que el libro de Malaquías acaba y empieza en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, Malaquías del Antiguo, Mateo en el Nuevo, entre esos años, entre Malaquías y Mateo, la Biblia narra que hubieron 400 años de silencio. No había profeta, no había jueces, no había quien le diera una palabra de Dios al pueblo. Entonces, en ese silencio de 400 años que acaba el Nuevo y acaba el Viejo Testamento y empieza el Nuevo, en ese silencio, porque esa es la cuarta manera o quinta manera, perdón, en la que Dios te puede hablar, y es que también se manifiesta en el silencio. Sí, cuando Dios no te dice nada, te dice todo. Te dice, espera, prepara tu corazón, le habla tu espíritu, porque del Antiguo al Nuevo nació Cristo y se preparó en esos 400 años de silencio la llegada del Hijo de Dios. El Señor preparó en el silencio un tiempo maravilloso, histórico, un tiempo que cambiaría la historia de la humanidad, y vino el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, después de 400 años de silencio. Así que Dios te puede estar hablando también por medio de guardar su palabra y no decirte nada, pero hablarle a tu espíritu a través de tu espera. No te desesperes, no te aloques. Cuando Dios no nos responde al momento una oración, consideramos humanamente que no nos está hablando, pero sí nos habla, porque el silencio dice mucho de Dios. Así que atento a eso. Dios te puede estar hablando por medio de guardar silencio. Amén. Otra señal de que Dios nos habla. Tienes que ser sensible, amén, a su santo espíritu. Tienes que estar expectante, ansioso, esperando diligentemente que Dios te hable, pero si entras a la oración sin ninguna expectativa, saliendo de la misma manera, encima molesto quizás porque no respondió tu petición, ¿cómo podrías estar sensible espiritualmente para saber una señal o ver un indicador de que Dios te quiere hablar? Otra de las maneras que el Señor nos habla es a través de la música, de la adoración. Cuando escuchas una sana, amén, porque mucho cuidado con eso. Voy a hacer un video especial de esos también. A veces escuchamos adoraciones y alabanzas a nuestro Dios. Y el músico, el hombre que se inspiró y que ministra el corazón de Dios, porque los que adoran y alaban a Dios a través de sus canciones cristianas, tienen que tener una relación con Dios. No vas a escuchar a cualquier cantante cristiano o adorador o ministro del Señor. Un día voy a hacer un video de esos. A través de la música, el Señor te habla. Cuando escuchas a mí, por ejemplo, me enamoró mucho en el tiempo en el que recién conocí a Jesucristo. Esas ministraciones, esas adoraciones de Juan Carlos Alvarado y esas canciones de guerra de Juan Carlos Alvarado y me daban palabra, me daban palabra. Dios me hablaba a través de las adoraciones de ese hombre de Dios, sus canciones de guerra y alabanza, por supuesto que me hablaban. Entonces Dios te puede estar hablando a través de una canción, música, una adoración y te da palabra. Es Dios usando. Si Dios dio dones especiales, ministró a la gente, a personas dotadas de esa capacidad de ministrar su corazón a través de una adoración y una música, ¿por qué no pensar y recibir su palabra, su voz, a través de una música y de una canción? Claro que sí. De repente estás minimizando eso. También tienes que tener mucho ojo en qué canciones escuchas. Un día, vuelvo a repetir, haré un video de esas. Amén. Otra de las maneras en las que Dios nos habla y es a través de las circunstancias. Sí, yo sé que tú quizás quieres oír audiblemente al Señor como le hablaba a los profetas y sí, a mí me ha pasado, me sigue pasando y creo que me seguirá pasando. Dios me habla audiblemente. Yo he logrado escuchar la voz de Dios. Y quizás sea esa la manera en la que tú quieras solamente recibir una instrucción de Dios y decir, no, si Dios no me habla, no lo hago. Si Dios no me dice esto, no voy para aquí. Pero a veces te está gritando, te está hablando a través de estas otras señales que te acabo de dar y no has sido sensible a su voz. Queremos escuchar su dulce voz. El Espíritu Santo, claro que habla, pero eso, Él lo hace con quien quiere, como Él quiere y de la manera que Él quiere, Él no es limitado, Él no está sujeto a nuestra circunstancia. Más bien, en medio de la circunstancia, Él te habla. Cuando estás pasando una prueba, un proceso, cuando estás pasando una situación difícil, el Señor te habla, claro que sí. ¿Cómo no entender? Amén. Si Dios me está hablando a través de este dolor en mi familia y me está diciendo, hey, vengan todos al arrepentimiento. Hey, Úrsula, predícale a las personas, háblale a tu gente de quién soy yo. Quizás puede ser tu caso. Dios, a través de una prueba, proceso, día difícil, Él te habla a tu corazón, a tu espíritu. No encajonemos a Dios creyendo que solamente nos va a hablar con voz audible. Claro que lo puede hacer, pero quizás no sea la manera en la que Él quiera manifestarse a ti. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. El Señor nos habla por medio de todas las circunstancias que vivimos. Para engrandecerlo, para arrepentirnos, para exaltarlo, para salir del camino incorrecto y venir al correcto, Dios te habla por medio de las circunstancias. Y última manera en la que Dios nos habla, y es por medio de la oración. Esta, para mí, ha sido de las maneras más hermosas, de las señales más profundas que Dios me ha hablado, y es a través de la oración. En la oración, cuando me quebranto, cuando el Espíritu Santo está ahí conmigo, hoy yo clamo a Dios y le pido en la oración tal y cual cosa, o simplemente entro a orar porque quiero recibir su respaldo, su protección, su amor, su presencia, me fortalece. Y en la oración tienes que estar sensible al Espíritu Santo. Si puedes hacer una oración con ayuno, gloria a Dios. Una oración de madrugada, gloria a Dios. Ahí el Señor te va a hablar. Espera, espera su dulce voz en oración. Y si no, ya sabes, en su silencio habla. Él habla de la manera que Él quiere, como Él quiere, pero no ha dejado de hablarle a sus hijos desde el Génesis hasta el día de hoy. Así que yo quiero que me escribas en los comentarios. Este video es sin editar, perdonen. Si hay alguna imperfección, lo importante es que la presencia de su Santo Espíritu fluye aquí. Por eso te quiero leer en los comentarios si en algún momento de tu vida Dios te ha hablado con voz audible, a través de la voz de tus profetas y pastores para que seas prosperado, a través de una persona inconversa, a través de las circunstancias. A veces estoy sentada en un taxi camino a mi iglesia y estoy pensando así cosas. Veo la parte trasera del carro de adelante y el Señor me da una palabra. Ahora, Dios es, Dios no está sujeto a nuestra mente natural. Su mente es infinita. Él puede hacer como quiere en el momento en el que a Él le place. Así que te leo, escríbeme por favor. Y ya sabes, Dios nos habla todo el tiempo. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye, bye. Dios te bendiga en gran manera. Y ya sabes, Dios te bendiga en gran manera.